Recuerdos del futuro Historia de Ran Patiperro Narrado por Sara Liz ¡Rayos! Esta mujer cuando se lo propone sí que me saca de quicio. Quien mascullaba y bufaba para sí mismo era Randolph O'Keefe, un joven de cabellera de un rojo encendido e indumentaria de tela y cuero marrón, zapatos de trekking, caña alta y grandes antiparras puestas, quien en su motociclón iba fácilmente a unos 100 kilómetros por hora en campo abierto. Una hazaña teniendo en cuenta que el terreno era de por sí algo pedregoso, pero su pericia es de un experimentado veterano, teniendo en cuenta que de niño ya manejaba motocicletas y sus incursiones, en busca de repuestos para arreglarla y así aumentar su potencia y eficacia, le daban muchos más años de experiencia en su currículum. Sus incursiones siempre fueron cerca de los votadores Robotec, que quedaron después de las primeras batallas entre el extinto ejército de la Cruz del Sur y los invasores Invid, ejército el cual, ya cansado y muy disminuido después de su batalla final anterior contra los amos de la Robotecnia, debieron marchar del planeta Tierra hacia el exilio, juntando los restos que quedaron y así emprender un doloroso camino hacia el espacio, a sabiendas que desahuciado éste del por tener que marchar a vivir una vida y cultura diferente. Mucho tiempo después fue el turno de la expedición Marte, la que reclamó la aposta de liberar al planeta de estos nuevos invasores, resultando en un trágico fracaso, aumentando más los vertederos de Robotecnología y la macabra decoración del propio planeta con los escombros de las naves que siguieron orbitando en las líneas más exteriores de la atmósfera. Pero ese muchacho siempre ha sido un busca vida, alguien que por su inteligencia y sagacidad pudo sobrellevar muchas cosas y ya no necesitaba de pan duro para sobrevivir. Como campesino que es, sin ningún problema puede vivir de lo que la tierra puede darle, y no referentemente en plano de agricultura, sino también de la caza, la pesca y la conservación de lo obtenido. Aparte de su talento autodidacta, con que podía crear muchas cosas. A su poco menos de dos décadas y media de vida, ya tenía la experiencia suficiente de alguien de cuatro décadas, con todo lo pasado en la Tercera Guerra Robotec, pasando sus peligros inimaginables y mortales. Ahora no se le ocurría cómo demonios podría sobrellevar una nueva vida posguerra sin peligros inmediatos y con una compañía femenina. Sí, ella tenía, podría decirse, una historia en común en sus años antes de conocerse, ya que ella era la versión del mismo, pero del mundo urbano, y con un temperamento difícil de llevar. Esa rubia era una verdadera rosa, pero con grandes y punzantes espinas. Siguió inmerso en sus pensamientos, mientras manejaba por el pedregoso terreno de esas inmensas superficies desérticas, por donde años antes había vagado, después de unirse como patrizano a un grupo de resistencia rebelde local contra los Invit. Como chatarrero, buscando repuestos que nunca faltaban a los mecánicos Robotec abandonados, producto de batallas y escaramuzas anteriores. Siempre se mantuvo en constante movimiento, para así evitar su captura y terminar ser esclavizado, trabajando para una granja de protocultura, o peor aún, terminar muerto. Sus recuerdos llegaron frescos, teniendo apenas 15 años, se unió a ese grupo, después de ver cómo moría su padre haciendo frente a los invasores, al negarse a ser esclavo de ellos y ganando tiempo para lograr que el joven colorín pudiese huir. De principio, el quinceañero quiso pelear junto a él, pero su padre poco menos tuvo que golpearlo para que se mantuviera a salvo, y lo hizo no por una valentía ciega y temeraria, sino para que él tuviese un mejor futuro, para que viviera una mejor vida que él, por ver el potencial que tenía en su interior, y que podría hacer cosas mucho más grandes. Sí, querido viejo, siempre tuviste razón, dijo en voz alta, con un tono entrecortado. Siempre recordará esas últimas frases que le pronunció su padre, que quedaron grabadas a fuego antes de despedirse de él. Hijo, haz por los demás lo que harías por ti. Construye una escalera al cielo junto a los demás. Sé alguien grande o pequeño, sé un príncipe o un vagabundo, sé digno, orgulloso y honesto, ten coraje y sé valiente, pero sobre todo, nunca ames en vano. Después de eso, un resplandor envuelvió todo el lugar, y su padre desapareció. Su encuentro con Scott Bernard, en una de las correrías habituales, le sirvió mucho para aprender sobre no ser tan informal a la hora de hacer las cosas, y tener cierta disciplina, para después unírseles a Annie Labelle, que si bien apenas era una niña, quería infructuosamente comportarse como adulta. Sus grandes ojos azules le recordaban a su madre, quien había fallecido cuando él era solo un chiquillo de apenas 10 años. Su calidez y fina voz lo reconfortaban, y esa pequeña niña, por muy odiosa que en ocasiones pudiese ser, le evocaba todos esos momentos. Con Lancer Belmont y Jim Long Austin, afianciarían la firmeza de esa gran amistad, lealtad y sobreponerse de los miedos ocultos que pudieran aparecer. Cuando conoció a Marlene, la vio tan frágil, desprotegida, perdida, tal cual como él se recordó al quedar solo por la pérdida de su madre, ante lo cual, el apoyo de su padre fue esencial, quien lo reconfortó y enseñó todo lo necesario para desenvolverse en un mundo duro y sobrevivir. Y cómo no, su encuentro con esa revoltosa rubia llamada Rook Batley, esa rosa amarilla de duras espinas. Ambos a primera vista se odiaron, pero después con el tiempo, lo marcaría también para mejorar profundamente en su corazón. Aunque con esta última pelea que tuvo con ella, sentía como las dudas lo embargaban. El viento soplaba algo fresco, se entretiene con el pelo del joven, el cual a la distancia divisaba un letrero caminero semiderruido, donde entre el óxido y la descascarada pintura, todavía se podía leer después de tantas décadas, el nombre que tuvo aquella desértica zona décadas antes, Atacama. Ya había pasado media tarde, y el sol estaba bien abajo al ver el horizonte, de modo que se detuvo a la orilla del camino. Cerca de un montículo de rocas graníticas que emergían del suelo a manera de una torre. Serían ideales para quedarse a descansar, y si fuese necesario, pernoctar, si es que lo ameritaba el momento y el estado de ánimo, pues esas rocas de noche desprendían el calor suficiente captado en el día, y así mantendrían su cuerpo tibio al dormir. Bajó de su motociclón, se sentó apoyado en su espalda en las piedras, y se puso a pensar, ¿Qué haré? ¿Valdrá la pena seguir con esta nueva panorámica que se me presenta? Sus dudas le abombaban la cabeza. Tenía un amasijo de sentimientos dentro. El hecho de haber vivido por poco más de tres años juntos, a esos seis que conformaban esa pandilla guerrillera, donde todos eran tan diferentes, le hizo creer que eso bastaría para poder llevar una convivencia con una sola persona, teniendo en cuenta que él antes era muy independiente, casi un lobo solitario, el cual siempre llevaba una vida prácticamente nómada por las circunstancias. Pero no, una convivencia en pareja es otra cosa, nuevos enfoques, formas de ver la vida, pensar más en las necesidades del otro, y porque sobre todo una vida de convivencia te muestra completamente el lado más íntimo del otro, sus mañas, sus hábitos, como la ves en la mañana realmente a despertar, toda desgreñada, con lagañas, mal aliento, sin ese, ¿cómo decirlo? glamour. Es un verdadero simulacro de matrimonio, en definitiva, una convivencia de pareja. Esta última pelea, ambos se dijeron cosas muy feas, y él, para contenerse de no seguir, y acicatear el fuego, de las palabras hirientes, prefirió salir de esa cabaña, que habían encontrado hace unas semanas atrás. Era como si el hecho de estar atado a un solo lugar, lo estuviera ahogando, asfixiando. Inadvertidamente cayó el crepúsculo, y decidió sacar su equipo de supervivencia, algo del material con que hacer una fogata. Se sentó al lado de ella, y miró fijamente las llamas. Se le vino a la mente, cuando junto con Annie y Scott, cayeron en esa especie de laboratorio gigante, en esa cacerola biológica, donde los Invit mezclaron animales, de todas las eras geológicas de la tierra. Y semisonámbula, Annie, en una especie de trance, le dijo que a los humanos, no les quedaba mucho tiempo, que todas las cosas cambiaban, y todas las cosas mueren. Y sobre todo, su propio pensamiento sobre el futuro. Ese incierto futuro, que ahora que los Invit se marcharon, ¿quiénes somos los humanos para regir el planeta? Si en miles de años hemos peleado entre nosotros, y nos hemos matado por cosas tan mezquinas, y que no podemos solucionar, de forma racional y equitativa las cosas. Fue lo que dijo en voz alta, y solo escuchó el soplar de la brisa, y el polvo volar desde el suelo. Quizás sí, ha llegado el tiempo del ocaso para nosotros. Dijo con un dejo de amargura, mirando las estrellas. Se recostó en el suelo, apegado a las rocas, envuelto en su manta, y mirando las estrellas, se durmió. Al amanecer, se levantó de las mantas, comió unas barras de cerral guardadas, que había adquirido un par de días antes. Subió a las cimas de las rocas, que le sirvieron de refugio y calefacción temporal, para ver más ampliamente la zona, y ver exactamente dónde estaba. Con los fulgores de la mañana, pudo divisar una estructura poco común, en medio de una esplanada, ubicada a unos dos kilómetros de distancia. No parecía una roca, sino algo como artificial. No parecía algún montón de chatarra, de un scout invid, o bien lo que quedó de algún guerrero alfa, que se hubiera precipitado, en la última batalla decisiva, que se diera un año antes. Intrigado, decidió bajar a investigar. Como el lugar de por sí, era muy desolado, era muy temprano, y tenía ganas de caminar, para estirar las piernas. Prefirió ir a pie. No le tomaría más de media hora llegar ahí, aunque de todas formas, se llegó consigo su rifle láser, por si acaso. Así que se encaminó a esa dirección. Al llegar a escasos 100 metros, lo que vio era una estructura tipo columnar, de unos 40 metros de alto, que estaba algo inclinado, como si la torre de Pisa se tratara. Al lado de ella, había una gran estatua, que se hallaba semi-acostada, y con las piernas flectadas, y enterrada a medias en la arena. ¡Qué raro! Dijo para sus adentros. Pues, ¿a quién se le ocurriría instalar algo así, en medio de la nada, en un lugar sin ninguna utilidad táctica, militar, ni civil? Siguió avanzando, hasta llegar a la base de esa estructura. Era algo parecido a una nave espacial, pero no de unas que él hubiese visto antes. El metal ya estaba bien oxidado, y en algunas partes del casco, se estaban desprendiendo, por lo que eso estaba ya desde hace muchos años, sino décadas. Pero, ¿a quién pertenecería? Se dijo pensativo. No era una nave terrestre, algún tipo o módulo de escape. Estas naves de ataques individuales, de combate de los amos de la robotecnia. No se notaban señales de vida, o de lo que podría haber dejado sus ocupantes, pero de todas formas, no tenía sentido una estatua en medio del desierto. Ja, capaz que haya sido algún tipo de montaje. De eso, aunque la época de mi abuelo, que según lo que me contaba mi padre, era llamado publicidad, eso sería más razonable, se dijo. Siguió revisando, para ver si encontraba algo más, dando un rodeo, pero solo había en el suelo, más planchas de metal desprendidas de esa estructura. Desilusionado un poco, sobre su descubrimiento, pateó lejos uno de estos restos y suspiró. Fue cuando, a una distancia de unos cinco metros, vio algo semi enterrado. Al parecer, no era metal. Lo sacó con cuidado de entre la tierra y la arena, y vio que era una muñeca, o lo que quedaba de ella. Permanecían unos restos de tela, de lo que antes debió ser un vestido. Ya descolorido y descocido, su cara blanquecina por el sol de décadas en el desierto, mostraba una expresión de una radiante felicidad. Y su peinado, algo desgreñado, se acomodaba a manera de dos grandes tomates a cada lado de la cabeza, y terminaba en unas largas coletas. Extraño lugar para encontrar algo así, pensó para sí mismo. Pero de donde extrajo la muñeca, en ese hoyo que quedó al sacarla, había algo más. Trató de tirar eso que había allá abajo, pero no pudo. Así que comenzó a escarbar un poco más, y en los costados de esa pequeña zanja, cuando su curiosidad se transformó en espanto. Ahí, en esa zanja, emergía algo parecido a un hueso, y paralelo a eso, había otros huesos más. No parecían de algún animal, de gran envergadura, pues eran largos y paralelos, por lo cual no eran costillas de un ser humano. Trató de incorporarse y retroceder, para alejarse del tétrico descubrimiento. Cuando se apoyó en la estatua, donde estaba la cabeza, y se dio cuenta que aquello en realidad, era un gigantesco casco, y a través de su pantalla de vidrio rota, pudo ver que contenía un blanquecino, y reseco cráneo en su interior. El torso de esa supuesta estatua, tenía puesto un peto que se notaba resquebrajado, y se veía su esternón. En definitiva, era un colosal cadáver, en medio de ese páramo desolado. A uno de sus brazos le faltaba el antebrazo, por lo que el joven dedujo, que lo que se trataba de desenterrar, no era otra cosa más que la extremidad perdida, y los huesos paralelos, eran las falanges de sus dedos. Ya todo tenía sentido. Le llegó a su memoria, las historias que su padre le había contado, sobre la primera guerra, cuando la humanidad se enfrentó, a una raza alienígena llamada Centraedi, de aspecto humanoide, en todo, al igual que los seres humanos, a excepción, de que eran unos gigantes, de poco más de 15 metros de altura. Seres creados, nada más para la guerra, en una interminable cadena de batallas y victorias, sin otro propósito más que eso. Hasta que entraron en contacto con la sociedad humana, y aprendieron que había algo más que las armas, que había algo llamado sentimiento, y el más poderoso de ellos era el amor. El cual, en la figura de esa chica humana que cantaba maravillosamente, llamada Min May, ellos se encandilaron y emocionaron, y donde recordó, que el propio Lancer, les había contado, cómo se había hecho como juguete, muchas muñecas de esa cantante en esos años. Vio ensimismado, aquel enorme cadáver, y su espanto dio lugar, a una profunda compasión, por aquel ser. Por ese soldado que murió solo, nada más que aferrado, a una pequeña muñeca, que representaba a alguien, al cual aprendió Mar, aunque sea platónicamente, pues había algo más que solo guerra, alguien que, quizás, una vez terminaba la batalla y la guerra, tendría planes de iniciar con ansias, una nueva vida, renunciar a esa interminable cadena de conflictos bélicos, con tantas cosas que descubrir, sueños a realizar, y aferrarse a la vida tenazmente, pero la suerte le fue adversa, terminando todo ahí. Por las mejillas de su rostro, algo pecoso, y semi curtido por el sol, y el aire seco, escurrió una lágrima, al ver que ese gigante, ese alienígena, carente de sentimientos, hasta el contacto con aquellos, que él y los de su raza llamaban, micronianos, hizo lo que todo ser humano, debía por naturaleza hacer, no amar en vano, tal como se lo dijo su padre, y recordar eso último, se avergonzó, cabizbajo, reconoció, que internamente, no quería renunciar, a esa vida de adicción, al peligro que llevaba antes, la de un vagabundo sin raíces, incapaz de enfrentar, un compromiso real permanente, y que sus peleas con Rook, eran solo una excusa, para encubrir inconscientemente, todo eso, con el dorso de su mano, se secó las lágrimas, y a través del cristal roto, del casco de ese soldado, colocó esa muñeca, con mucho cuidado, al lado de lo que fueron, las mejillas del gigante, con un tremendo respeto, como si de una joya, se tratase, que se le entregaba, a un ser querido, una vez hecho esto, se fijó en un costado, donde había mucha más sombra, y que por su ubicación, el sol llegaba, por pocas horas, y suave, vio una pequeña planta, al parecer, era un pequeño renoval, de un árbol, viendo que la humedad, no bastaría, para un mayor crecimiento, de esa pequeña plántula, decidió sacarla, con una porción de tierra, donde se hallaba, colocarla, en un par de pequeñas latas, entrelazadas, del casco de la nave, y se la llevó, adiós soldado, le dijo al gigante, con un dejo de melancolía, antes de marcharse, son inescrutables, los caminos del destino, de ofrecerse, en las formas, más inesperadas, la adquisición, de conciencia, de nuestros errores, en la vida, pensó, mientras caminaba, con paso firme, hacia el lugar, donde dejó, su motociclón, quizás, sería el espíritu, de su propio padre, quien lo guió, hacia ese extraño lugar, a investigar, y a abrirle los ojos, a ese porfiado, y reflexivo, hijo suyo, cabeza de piedra, al llegar a las rocas, recogió su manta, y la acomodó, en el compartimiento lateral, derecho de su moto, mientras se preparaba, para acomodar la planta, en el compartimiento izquierdo, vio una polvadera, en el horizonte, por la ruta, que el día anterior, él había tomado, hasta llegar, a su posición actual, el justo, se disponía, a volver a casa, ya era mediodía, y la polvareda, iba aumentando, de tamaño, y se dirigía, hacia su dirección, preparó su rifle láser, y armas de su vehículo, por si acaso, fueran bandidos, pues en el mundo, posguerra, no se habían consolidado, las instituciones de orden, las cuales, solo funcionaban, en las ciudades, más grandes, pero en los pueblos pequeños, y más en el campo, lugares desérticos, y despoblados, no había, ni dios, ni ley, donde el poder, de un brazo fuerte, o un arma, da el derecho, con la mira telescópica, del rifle, comenzó a hacer los puntos, cuando notó, algo muy familiar, pero, ¿qué? dijo sorprendido, el pelirrojo, al ver, que de la polvareda, se compensaba dibujar, la silueta, de un vehículo, un motociclón, pero de color rojo, era la moto de Rook, Rook, al fin te encuentro, gritó Rook, al llegar, deteniendo el motor, de su máquina, con un dejo de alivio, acto seguido, suspiró, y bajó de su ciclón, Rook, pero qué diablos haces aquí, pues ya ves, salí a buscarte, torpe, oye, llegaste aquí expresamente, a insultarme, puedes volver, por donde veniste, exclamó el otro, algo enfurruñado, no tontín, dijo la rubia, endulzando su voz, y seriamente dijo, quiero arreglar todo esto, los ojos celestes del joven, se abrieron sorprendentemente, nunca la había visto así, era como si, tan poco tiempo hubiese cambiado, notó instintivamente, que su cambio, no fue para peor, bueno, yo también quiero que todo esto se aclare, hay muchas cosas que quiero decir, en realidad, desahogarme, pero de buena manera, le dijo pausada, y serenamente, el pelirrojo, ella notó, que su pareja, también había cambiado, como que, algo se había roto, en su interior, algo hizo clic, esa noche, que se ausentó, como si hubiera madurado, de golpe, sería una suerte, de epifanía, se dijo interiormente, para sí, bueno, este, quería comenzar, yo primero, pues, me urge decirlo, dijo la rubia, yo primero, si no las palabras, se me van a ir, dijo ansioso, rant, se miraron de arriba a abajo, como un par de niños indecisos, y vergonzosos, y cerraron sus ojos, fui un idiota, perdóname, por favor, dijeron a ambos, al unísono, se taparon la boca, al mismo tiempo, y rieron nerviosamente, por ese desaguisado, perdona Ruth, reconozco, que no me he portado, muy bien contigo, dijo en voz clara y suave, con las manos, en los bolsillos del pantalón, y con la mirada, semi baja, bueno, yo tampoco he sido, una seda contigo, dijo suavemente la rubia, con sus manos cruzadas, frente a sus piernas, y jugando nerviosamente, con sus finos dedos, debo, en realidad, reconozco, que no quería, dejar de lado, mi vida anterior, donde hacía lo que me plazca, iba donde se me antojaba, sin ningún compromiso, ni atadura, por eso inconscientemente, discutía y peleaba contigo, y me avergüenzo de ello, fui egoísta, al actuar así, ya no quiero seguir así, quiero construir a tu lado, algo grande, y mejor, y compartir todo eso juntos, te necesito a mi lado, solo no puedo, ayúdame, quiero echar raíces, pero junto a ti, casi se le quiebra la voz, al terminar de decir, todo eso, y trago saliva, la chica, no pudo evitar conmoverse, nunca antes, vio a su pareja, abrirse de ese modo, prácticamente, estaba hablándole, con el corazón, en la mano, echando al tarro, de la basura, su absurda, tosudez, y tonto egoísmo, sus ojos se volvieron vidriosos, y dijo tratando de aclarar la voz, no he sido tan valiente como crees, he tenido y tengo miedo, miedo de creer en alguien más, en un hombre, en confiar en él, de que se repite la misma experiencia horrible, de años atrás, cuando vivía en mi pueblo natal, y para sobrevivir, me envolví en una coraza, donde no dejé que nadie se acercara, a mí, pero que la larga me estaba asfixiando, matando a pausa, descansó un momento y prosiguió, necesito crecer, cerrar viejos capítulos, pero sola no puedo, siempre creí que era autosuficiente, y podría arreglármelas por mí misma, pero todos, tarde o temprano, necesitamos a alguien más, un apoyo, y quiero que ese alguien, seas tú, para Ran, lo que acababa de escuchar, fue impactante, fuerte, nunca la había visto, prácticamente desarmada, de esa osca coraza, y aspereza y hostilidad, que en ocasiones, pero esta vez, ella estaba con su alma desnuda, bueno, tenemos mucho más en común, de lo que al menos yo creí, dijo Ran, ambos tenemos un temperamento, difícil de llevar, somos tercos, en cierta forma somos, como decirlo, cojos, tú de la pierna derecha, y yo de la pierna izquierda, pero si ambos nos apoyamos, el uno en el otro, podremos caminar sin problemas, y dio una pequeña risa, siempre eres tan ocurrente, dijo ella, con una semi sonrisa, mientras lo miraba profundamente, por favor, eso nunca lo cambies, él, la miró, y la miró, se perdió en el azul de los ojos, se acercó a ella, para acariciar su cálida mejilla, y la abrazó, la abrazó tan fuerte, como si en lugar de haberse marchado, de su lado, por solo una noche, lo hubiese hecho por un año, mientras acariciaba, su rubia cabellera, Rook se colgó de su cuello, y se hundió en el pecho, del joven, acurrucándose, para después, fundirse en un tierno beso, que él correspondió suave, y después firmemente, Ran le besó su frente, y sosteniendo el rostro de ella, entre sus manos, le preguntó, ¿cómo fue que me pudiste encontrar? no dije hacia donde iba, y este lugar es grande, pues pude seguir tu rastro, aprendí del mejor de eso, dijo Rook, mirándolo atentamente, y guiñándole un ojo, eres muy buen maestro, y con tus pocos años, sabes mucho, y mirando hacia el costado de él, le preguntó, ¿y qué es eso que está al lado de tu moto? Ran, tomándola de la mano, la llevó hasta donde está ubicado su motociclón, y le mostró, es una plántula de un árbol, que acabo de encontrar, no iba a sobrevivir, con la poca o nula humedad de este lugar, así que decidí traerla, extraño lugar para hallar algo así, teniendo en cuenta, que este es el lugar más seco del planeta, dijo sorprendida la rubia, sí, pero la vida, logra abrirse paso, a veces de las formas más inesperadas, al igual que el amor, quiero plantar este brote, y ver el tamaño el cual crecerá, y también como te dije hace mucho, escribir mis memorias, aunque solo sería una primera parte, pues porque muchas cosas que haya experimentado en tan poco tiempo, aún me queda mucho por vivir, y después, mirándola de forma cómplice, y si el destino quiere, ¿por qué no? tener a nuestro lado, a una pequeña rug, bueno, al menos ya vas en camino de cumplir, dos de tus tres deseos, le dijo la rubia, envolviéndose, al brazo del pelirrojo, ¿dos? pregunto extrañado, pero Ru, apenas estoy realizando uno, con esta planta, pues ya son dos, le dijo ella, jugando con el pie en el suelo, y tomándolo de las manos, recuerda lo que dijiste, la vida siempre logra abrirse paso, la cara de Ran, se marcó de estupefacción, y sus ojos se llenaron de emoción, eso quiere decir que, que tú, que yo, que nosotros, apenas podía articular palabra, viene una tú, en miniatura, o bien, un revoltoso pelirrojo, que le guste merodear por la chatarra, dijo divertidamente ella, él se inclinó, poniendo una rodilla en la tierra, se abrazó a su mujer, y colocó su cara en el vientre de ella, besándolo, y acariciándolo, en toda su superficie, hablándole tiernamente, espero que cuando llegues, puedas servirte bien, a lo largo de tu vida, y cuando llegue la hora de que, marches y hagas tu vida propia, tengas una buena estrella, en cualquier camino que elijas, estaré de ti, ganes, o pierdas, Ru contenía para sí su risa, tapándose la boca con una mano, pues la forma en la que él estaba tocándole, le causaba cosquillas, y ella le acariciaba con la otra mano, los cobrizos cabellos de su pareja, hubiese deseado tener una cámara fotográfica, para sacar una instantánea en el momento, y que quedara así enmarcado para la posteridad, Ram se paró, fue a su moto, a sacar la manta que había guardado, la colocó y amarró a modo de cojín, en el asiento de la ciclón de la chica rubia, pero, ¿qué haces? no es necesario eso, y, no aceptaré una negativa como respuesta, no permitiremos que esa pequeña pandillera, o travieso chatarrero, vaya rebotando como pelota de ping pong, dentro de ti, dijo el colorín, de forma casi militar, y muy responsable, si papi, como digas, le replicó en ella, con un mal fingido hastío, y conteniendo la risa, y dime, ¿qué opinas de viajar más al sur, donde existe más vegetación, hay lagos y tierras fértiles, para quedarse ahí, a vivir para siempre, y trabajarlas, cualquier lugar que sea apto, para nuestro hijo será bueno, le dijo ella, subiendo a su moto, esperando a que su Randy, llegara a su lado, y partir juntos, entonces, pidamosle a Lang, que nos lleve, en tu guerrero alfa, que le encargaste custodiar, y mantener, ya le habrá algo hecho, algunas modificaciones, para ampliar su capacidad, así de paso, lo visitamos, convenzamos con Marlene, y Annie, esa menta, será la más feliz, cuando sepa que vas a ser mamá, si, tienes razón, le respondió la rubia, también puedes enseñarle a Long, todo lo necesario, para que pueda cultivar la tierra, si ese es su deseo, devolverle la mano a la tierra, y mantenerla en forma, estaría más que satisfecha, con tu ayuda, pues, que esperamos, vamos, le dijo muy animado Ran, y así, en ese inhóspito lugar, encendieron los motores, de sus máquinas, y emprendieron el regreso, a la cabaña, en busca del resto, de sus cosas, preparados, para construir, un futuro mejor, con el coraje, valentía, y mucho amor, aunque la Regis, antes de marcharse, haya dicho, que el planeta, y sus habitantes, hayan sido, influenciados fuertemente, por la sombra, de los maestros, de la robotecnia, tenemos la voluntad, de cambiar, si ese solitario, soldado, Centraedi, que encontró Ran, pudo hacerlo, de querer tener, un futuro mejor, de querer abandonar, esa vida, para la cual, fue creado, y criado, para matar, por qué no hacerlo, los humanos, pues lo peor, que nos puede pasar, es que perdamos, la conciencia, de nuestros actos, y poderes, y perder la esperanza, la esperanza, fundamentalmente, porque, los hombres mortales, y los dioses, inmortales, nunca mataron, la esperanza, fin, que tal Robofans, espero que se encuentren, muy muy bien, y tenemos de nuevo aquí, esta gran historia, de Ran, tenía yo muchas ganas, desde cuando de leerla, pero de verdad, es que hay muchos proyectos, aquí, y muchas, una lista grande, de pendientes, en el canal, muchas peticiones, y solicitudes, de todos ustedes, lo cual me da mucho gusto, porque sigue creciendo, pero esta es una, excelente historia, que no saben, cuánto volví a disfrutarla, mientras la leía, yo creo que mucho más, la verdad, mucho más, que la primera vez, que la leí, porque esa vez, la leí, únicamente para mí, y ahorita leerla, y grabarla para todos, hubo un momento, en que si, se me hizo un nudo, en la garganta, cuando Ran, habla de su papá, y bueno, es una historia, fabulosa, también, de estos personajes, que no es tan común, que encontremos, Fix, pero con estos nuevos, escritores, y enfocados, a otros personajes, hacen que este, maravilloso, universo de Robotech, siga creciendo, cada vez más, y nos haga soñar, con todo lo que vivieron, nuestros queridos personajes, no solo de la primera saga, sino de la segunda, y tercera, así que bueno, espero que les haya gustado, mucho, esta historia, de verdad, a mí me llegó mucho, esta vez que la leí, espero que hayan compartido, ese sentimiento conmigo, y que pronto, tengamos más historias, de este fabuloso autor, que está despegando, muy rápidamente, y bueno, sin nada más que decir, no me queda más, que recordarles, que no se les olvide, suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita, compartir este video, pero sobre todo, recuerden que aquí, se vale soñar, bye.